y que una gente miren tengo este modo de juego que se llama el rey akimbo entonces les propongo un reto si yo gano esta partida tengo que regalar un pase elite pero voy a regalar una tarjeta semanal para que ustedes recojan los diamantes y puedan reclamar su pase y si no la gano voy a tener que regalar tres pases elites o sea tres tarjetas semanales bueno me imagino que si juegan free fire saben de qué tratan las tarjetas semanales no de qué diario te dan creo que 40 diamantes ahorita aquí vamos a ver a la ump y vamos a ver si podemos ganar esta partida para solamente regalar una no la verdad pues es un perder para mí siempre y un ganar para ustedes tenemos que eliminar 30 enemigos y comenzamos vamos a buscar a ver pero no hay nadie por acá donde están 2 a 0 ya 2 a 0 2 a 0 ahí está el primero nuestra primera víctima no aquí la tenemos buenísima nuestra primera 1 a 3 les voy a ser sincero mis panas llevo habilidades ratas llevo a wukong llevo a a la habilidad de jota parece que es la que se recarga automáticamente a moco me lo llevo me lo llevo me lo llevo y a sonia buenísima 2 a 4 2 a 4 2 a 4 hasta me están sudando las manos eh aquí está la víctima buenísima 3 la cuarta buenísima ahí está la otra quinta aquí la tenemos buenísima 5 a 6 5 a 6 7 viene para la revancha pero nos la llevamos para tu casa loco 7 7 7 7 donde está el rey el rey está allá miren pero mejor ahí está el rey 9 9 señores 9 9 9 aquí no me puedo subir no me puedo subir estoy nervioso la verdad estoy nervioso aquí buenísimo 7 lleva 10 ya por aquí está uno reviviendo buenísimas 8 a 10 ya dan 4 minutos 4 minutos y medio ahí viene uno ahí viene uno buenísima 9 a 10 9 a 10 triple que nervioso 11 ahí está el rey ahí está el rey nos vamos a llevar al rey 3 señores el número prohibido 10 11 vamos por el 11 a los 10 papá puro quemón de patas ahí está el rey ahí ese rey pega eh lleva 14 a 11 miren les voy a ser sincero eh últimamente los gráficos de Free Fire han mejorado demasiado hasta me atrevo a decir que tiene mejores gráficos que otros juegos de Battle Royale así de que ya no pueden tirar que Free Fire tiene gráficos de cartón porque no es verdad ahí está 15 a 15 uy 16 16 a 16 buenísima 16 a 16 17 quedan 3 minutos y medio podemos 19 si pega ese rey eh allá está miren allá está miren nos lo llevamos a esta y nos vamos a echar al rey acá nos llevamos al rey buenísima nos vamos a llevar al rey 19 a 21 20 vamos por el 20 llevo 11 11 esta animación me hizo leña ah no pude poner pared llevamos 11 al hilo buenísima 12 ahí estoy 22 a 21 señores el tercer lugar lleva 20 22 sigo en primer lugar sigo en primer lugar nos vamos para tu casa uy 22 a 22 se ha empatado 22 a 22 buenísima el tercer lugar lleva 20 21 23 es el primero yo 22 eso está reñido señores quedan 2 minutos y medio podemos aún podemos aún hacer la épica aquí está buenísima 23 23 24 miren los puntos rojos por todo el mapa ese es el problema que este mapa yo casi no me lo puedo bueno esta zona de combate 25 a 25 quedan 2 minutos ahí está el rey ahí está el rey 25 25 gente tengo miedo gente no me llevó me llevó me llevó 25 26 aquí está el 26 el empate 27 tenemos nuestra 27 27 3 más 3 más 3 más 28 28 29 29 una más una más una más ¿de dónde cayó ese men? pero buenísima y bueno por primera vez aplausos nos hemos llevado el Buya la verdad este modo de juego nunca había jugado y es bien original es muy intenso así de que miren aquí tengo las pruebas para que vean que nunca había ganado este modo de juego y ahora por primera vez gané bueno dejamos un like aquí a los panitas porque me la pusieron muy difícil estuvo reñido muy muy reñido le voy a ser sincero pensé que iba a perder así que miren aquí voy a ir a mi perfil y les voy a mostrar aquí miren donde dice juego podrán ver rey rey o sea posición 2 10 8 13 y la más pues cercana fue la 2 la pasada que con 28 kills casi casi pero pues comenta tu ID y a ver quién se gana esa tarjeta semanal gracias por ver gracias